Este es un encuentro cercano con la nueva Tablet Zoom de Motorola. Esto es un prototipo que la compañía está mostrando aquí en CES. Y es una tablet de 10.1 pulgadas de pantalla corriendo Honeycomb, la nueva versión del sistema operativo Android. Estamos viendo realmente una unidad no funcional. Estos son unos videos que corren automáticamente para mostrar cómo el sistema operativo funciona, o por lo menos darle a uno una idea de cómo funciona. Inicialmente la Zoom estará disponible en la red de Verizon, en su red 3G, pero más adelante, después de la primera mitad del año, estará entonces disponible en la red 4G de la compañía. Y continuamos viendo unos videos de cómo habrá de funcionar cuando finalmente este esté en el mercado. La primera versión, la que mencioné hace un momentito, de 3G, que estará disponible en la primera mitad de este año. El 4G es la segunda mitad de este año. Continuamos viendo este video que muestra cómo habrá de funcionar y como ustedes pueden ver, el movimiento, por lo menos en el video, es bien ágil, no se siente lenta, es un procesador de doble núcleo, dual core. Y por supuesto, al correr Android, o al ejecutar Android, pues entonces tiene flash y tiene todas las características normales que tienen las tablets que corren este sistema operativo. Y ahí estamos viendo cómo esta puede ser colocada en un docking station, lo delgada que es. Y algo interesante que tiene es que la cámara trasera tiene la capacidad de capturar video en 720p, lo que quiere decir que es alta definición. Esto ha sido una presentación bien de cerquita de la nueva Motorola Zoom, aquí en el Zoom Electronics Show.